¡Suscríbete! 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 ¡La patada! ¡Agachada! ¡Sola! ¡Sola! ¡Hasta atrás! ¡Hasta atrás! ¡Ahora todos! ¡Todos! ¡Como yo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vengan! ¡Agárrense de la manita! ¡Levanten las manos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La segunda pareja! ¡Aplausos! 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 ¡La tercera pareja! ¡Aplausos! 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 ¡A ver! ¡La número uno! ¡No! ¡La número dos! ¡No! ¡La número tres! ¡Número dos! ¡No me queda claro! ¡La número dos! ¡Sí! ¡La número tres! ¡La número dos! ¡La número uno! ¡Sí! ¡La número dos! ¡La número dos! ¡La número dos! ¡Primer lugar! ¡Un viaje a Cancún con todos los gastos pagados! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausos! ¡Se van a Las Vegas en empate las otras dos parejas! ¡Vamos a recibir los premios con avión de los... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!